Hola amigos de Happy Face, el día de hoy estamos en Sayulita, en el restaurante Ochoa Gourmet. El día de hoy nos invitaron a una cena especial y tuvimos la suerte de haber conocido al chef Alfredo Ochoa. Y nos va a contar un poco sobre su experiencia como chef, nos va a contar un poco sobre su trayectoria y nos va a contar también la comida que vamos a degustar el día de hoy. Así que ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la entrevista, por la invitación. No, a ti gracias por la invitación. Somos un pequeño restaurante que empezamos aquí en Sayulita. Soy originario de Oaxaca. Radiquense en el Potosí, pero originalmente soy de Oaxaca. Estoy con este proyecto que se llama Ochoa Gourmet. Se llama así por dos razones. La primera porque mi apellido es Ochoa, y después porque queremos darle como éxito que curme a este restaurante. Pues nada, los invito a que vengan a comer y prueben. Por ejemplo, hoy tenemos un evento, el cual es un menú de tres tiempos, una crema de espárragos. Segundo tiempo tenemos a elegir dos proteínas, que es atún o ribeye, al grill, con un chimichurri, guarnición de espárragos asados y una papa al horno. Para las personas que son vegetarianas preparamos algo de ensalada, algo que no lleve nada de proteína y tener esa variedad. Como postre tenemos carlota de limón con compota de frutos rojos. Posteriormente vamos a estar haciendo eventos cada 15 días. Los próximos eventos son en base a promover la gastronomía mexicana. Vamos a hacer un tour por toda la república. En 15 días tenemos Noche Oaxaqueña, mezcal, tlayuda, mole negro y así nos vamos con Puebla, Michoacán hasta terminar con todos los estados. Estoy feliz de que lo entrevisten a estar aquí. Tratamos de promover la gastronomía mexicana, de hacer feliz a la gente y que no solamente vengan a comer, sino si lleven una experiencia, una emoción. A mí me encanta mucho lo que hago. Estoy feliz, creo que cuando haces lo que te gusta no tienes que trabajar y seguramente estás condenado al éxito. Cuéntanos un poquito cómo es que eres chef, cómo es que nació esto y por qué estás aquí en Sayunida. Bueno, soy chef porque desde que tengo uso de razón estoy en los fogones. O sea, nací en Oaxaca y creo que en Oaxaca desde que eres bebé casi cocinas, que siendo de los fogones entre el pan, el horno y esa es la principal razón. Después tuve la oportunidad bueno de hacer una formación académica porque me di cuenta que era feliz haciendo esto y que tenía vocación. Tuve que prepararme porque es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como chef. Tenemos que estar bien informados, tenemos que tener buena técnica, tener buenos procesos y pues bueno, es una responsabilidad muy grande. Creo que tengo mucha oportunidad para poderle mostrar al mundo, a la gente extranjera, lo que es México pero también a nuestros paisanos, también a México que muchas veces como mexicanos no conocemos nuestra gastronomía. Mi labor principal aquí es hacer que la gente venga y conozca mi restaurante, conozca mi cocina y a través de eso promover a México. ¿Solamente haces cocina mexicana o puedes hacer otro tipo de cocina? No, empíricamente, con los ojos cerrados, mi especialidad son los mariscos. ¿Por qué no? Trabajo casi siempre en restaurantes de mariscos. He trabajado como chef ejecutivo en algunos franquistas o en algunos restaurantes y digamos que es lo que domino. Pero, académicamente, hice una especialidad en cocina mexicana. Me convertí en embajador de la cocina mexicana cuando hice la formación de la especialidad en cocina mexicana. El fundamento, la historia, todo eso. Y otra especialidad que tengo es que la paella, ¿no? Es algo que sé hacer muy bien y que la gente viene aquí a comer paella. La verdad es que me gustaría que vinieran a comer mole y cosas así, pero ahorita estamos empezando y la paella ha sido algo que ha funcionado bien. Los invito a que vengan aquí. Estamos ubicados en el Hotel Chulavista, en Sayulita, está turno 21. Tenemos servicio, reservación, tenemos pedidos a domicilio y estamos en horario de 9 a 9, de lunes a domingo. Ya escucharon, así que nos estamos esperando aquí a que vengan a degustar toda la comida que Alfero nos va a hacer y pues dinos cuáles son tus redes sociales para que todos nos sigamos. En Facebook estoy como restaurante Ochoa Gourmet, en Instagram estoy como restaurante de guión bajo 55, 56 y pues los espero aquí. Gracias. 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 Gracias.